La granza en el cuartel modelo al sentar la denuncia y a contarle a la fiscalía que un vecino le reventó una botella de vidrio en la cara y lo dejó inconsciente durante varios minutos y todo por defender a un amigo de su barrio. La mujer me dijo que sí, que tú no te metas y un sobrino de él me dijo que no me metiera pero yo le estaba defendiendo a él porque le estaba andando en el piso estaba descuidado, entonces vino y pam sentí nomás y ya caía al piso nomás. ¿Usted también le pegó a él? No, yo no lo topé. Su rostro quedó en esas condiciones con contusiones desde el maxilar inferior hasta su párpado derecho y solo le pide a la justicia que se encargue de detener a la persona que de forma violenta lo tiró al piso y lo mandó directo al hospital. El hijo de su amigo también resultó herido en aquel incidente que ocurrió en el barrio Cuba en el sur de Guayaquil. No sé a dónde salió el sobrino de él y se me tiró y con un cuchillo me encó y salió soplado para dentro, para su casa y ella no salió más. Tres puntos tengo cogido. ¿Un cuchillo, navaja? Un cuchillo, me imagino pequeño, porque igual tuvo una herida profunda, casi me perfora el pulmón. Tengo las muelas por aquí partidas dentro de todo eso y aquí las puntas que me cogieron. Siete por dentro y tres por fuera. Acudimos al sector donde se registró la riña, específicamente en las calles General Robles y Estrada Cuello, y buscamos a los acusados, pero no aparecieron. Las otras familias prefirieron no referirse a la pelea, que según las víctimas, casi termina en un crimen. De acuerdo al reconocimiento de carácter médico que se dispone, pues se va a hacer un análisis a fin de poder establecer si se trataría de una tentativa o de unas lesiones. Mientras que los enunciantes temen que la historia se repita y aseguran estar cansados de los ciudadanos que los consideran peligrosos y por eso ya piensan en solicitar resguardo policial, informó Charlie Pisa.